...la dificultad en la esquina del parque, atención, el ascenso, ha promado el ascenso alineante a su trastornura, atención, tiene dificultad, tiene que volver hacia adelante, el competidor, ese quien cabalga, ese quien cabalga, que participa en este momento, en su poderosa máquina, atención, aquí viene, vamos a ver, ya lo estamos observando, aquí otra vez, esta visión que tenemos desde la tarima, ya alcanzamos a observar, aquí al frente de la familia Esparcas, ya viene, para el comorero en ascenso, ha echado bien, ya hay quien ha hecho la marina de ascenso, eso mamá, ...la de color a la luz, la acción, la aprobada de su alto vestida, el marzo de su cuarto, ...la de la elga, unidad de su parte de la gloria, en su momento, en su momento, en su momento, ...la de su parte de la gloria, en su momento, en su momento, en su momento, en su momento, ...la de su parte de la guía, la de su parte de la gloria, en su momento, en su momento, en su momento, ...la ruida y la críticaose de unanguia que expresa en esta región. Sonido de lenguaje aAR Pete León B Men,jeran en los videos, ...la gran complimentidad de PB ¡Gracias!